¡A nuestro Dios! Exalta a Jesús con tus palmas Gritos de júbilo al Rey Hoy nos gozamos en ti Señor Venimos a gozarnos y alegrarnos en tu presencia Dios Porque creemos que tú hiciste este día Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra alma Todo lo que somos para exaltar tu nombre Señor Que no le das un fuerte grito de júbilo ¡Exaltamos Señor! ¡Vive! Cante con gozo Cante con gozo al Salvador Regocíjense en su salvación Abran su puerta si todos cantan ¿A quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? Te exaltamos Señor Tú eres infinito Nadie, nadie como tú Una vez más Cante con gozo al Salvador Regocíjense en su salvación Abran su puerta si todos cantan ¿A quién fue? ¿A quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? ¿A quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? Vida conmigo fuerte, ven Ven, canta con nosotros Ven con gozo Ven, ven, danza entre nosotros Ven, trae tu gloria aquí Dale un fuerte grito Dale un fuerte grito Le júbilo al Rey Gritos de exaltación Te proclamamos a ti nuestro Señor Una vez más y de fe Ven, canta con nosotros Ven, con gozo Ven, danza entre nosotros Ven, trae tu gloria aquí Hoy nos unimos al cielo Para exaltar tu nombre Y la iglesia ángeles Ángeles canta Al graño sol Y tu alabanza Nace en la tierra como el sol Ángeles canta Al graño sol Y tu alabanza Nace en la tierra como el sol Ángeles canta Al graño sol Y tu alabanza Nace en la tierra como el sol Ven, ven, canta con nosotros Dile, ven, ven Ven, con gozo Sobre ti Ven, danza entre nosotros Ven, trae tu gloria aquí Apláudele fuerte al rey Digno de toda la gloria Apláudele fuerte al rey Digno de toda la gloria Vamos a cantar Vamos a alegrarnos En su presencia Dile Voy cantando Voy cantando A tu presencia A tu presencia A tu presencia Digno de toda la gloria A tu presencia A tu presencia Cantando Tozando 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 Danza Para el rey El tiempo de la canción llegó Los cielos deslilan gloria y salvación La tierra resplandece con tu luz Cautivándonos con tu cruz Y yo voy cantando Voy cantando a tu presencia Dile fuerte A tu presencia Cantando, santo voy Cantando, estoy cantando a tu presencia A tu presencia Cantando, santo Solo te tenemos a ti Señor Por eso corremos a tu presencia Dile una vez más El tiempo El tiempo de la canción llegó Los cielos La tierra resplandece con tu luz Cautivándonos con tu cruz Y yo voy cantando Voy cantando a tu presencia A tu presencia Cantando, santo voy Cantando, voy Cantando a tu presencia Cantando, santo voy Cantando, cantando voy Cantando a tu presencia Cantando, santo voy Cantando, cantando voy Cantando, santo voy Cantando, santo voy Dame fuerte grito de cubido al Rey A nuestro Señor Cantando, santo voy Canta, santo voy Canta, santo voy Espíritu, canta, canta, Espíritu, canta, canta, Espíritu, canta. Canta, 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 danza, Espíritu, canta, canta. A tu presencia A tu presencia A tu presencia Cantando Santo Cantando A tu presencia A tu presencia A tu presencia Te exaltamos Santo Si es para el Rey, hácelo fuerte, fuerte Te exaltamos Señor Seguimos gozándonos en tu presencia Porque tú eres digno Tú eres digno de recibir toda la gloria Y vamos a cantar Con la música A cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Una vez más Una vez más Y vamos A cantar Que se escucha tu voz Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para Para exaltar Tu nombre Apláude Apláudele fuerte al Señor ¡Uh! Le celebramos a ti Jesús A un Dios A un Dios de vida y de salvación Dile Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Que los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres que nos libertas Eres la luz que guías Como fuego ardiente Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy 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 vamos A cantar La música del cielo Vamos A cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para Exaltar Tu nombre Una vez más Dile Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos te brindes Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Eres quien nos libertas Eres la luz que guía Como fuego Como fuego ambiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Hoy Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos Vamos Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para Exaltar Tu nombre Exaltamos Tú eres Signo Tú eres Signo Signo Hácelo fuerte Al Rey Digno de toda La gloria Tú eres El Señor Tú eres Nuestro Dios A ti damos Toda la gloria Y toda la alabanza En esta tarde Señor Y la iglesia Cuán hermoso Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu amor Es tu amor Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Me dio libertad Vamos Te doy gloria gloria Te doy gloria gloria Te doy gloria gloria a mi Jesús Te doy gloria gloria Te doy gloria 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 Te doy gloria gloria a mi Jesús Cuán hermoso Eres Jesús Soy tu madre Es tu amor Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Un momento Me dio libertad Te doy gloria gloria Te doy gloria 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 a ti Jesús Declara esto y dile yo Yo soy escogido para tu reino gloria escogido para reinar Yo soy escogido para tu reino escogido para tu gloria escogido para reinar Te doy Te doy gloria gloria Te doy gloria gloria Te doy gloria gloria a mi Jesús Te doy gloria gloria Te doy gloria gloria te doy gloria gloria a mi Jesús apláudele fuerte al Rey a nuestro Dios digno 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 gloria a Jesús dale fuerte aplauso de gloria de gratitud a Jesús toda la gloria es para Jesús solo tú Señor Jesús eres digno te alabamos y te adoramos en esta tarde recibe toda la gloria Señor Jesús te adoramos te exaltamos Señor Jesús aleluya gracias Señor Jesús alguien ama a Jesús con todo su corazón en esta tarde amén quiero que saludes al que tienes a un lado le digas que bueno que estás aquí que gusto me da verte bienvenido bienvenida y si ya saludaste a 23 puedes tomar tu lugar muy bien pues ¿cuántos creen que Dios tiene algo especial para ti en esta tarde? Dios quiere hablar a tu vida y pues bienvenido bienvenida si tú eres miembro de esta iglesia o nos visitas habrá alguien que nos visite por primera, segunda o tercera ocasión que nos pudiera levantar su mano si es su caso para conocerte o bien si todos somos de casa también bienvenidos pero habrá alguien que nos visite por acá bienvenida Dios les bendiga por acá también bienvenidos Dios les bendiga les damos un fuerte aplauso de bienvenida a las personas que nos visitan bienvenido, bienvenida que bueno que está aquí muy bien quiero que veas unos anuncios en pantalla por favor al llegar a este lugar si has dispuesto en tu corazón dar tu diezmo u ofrenda te recomendamos hacerlo de la siguiente manera uno toma un sobre y llénalo con los datos correspondientes te recomendamos que la cantidad que has dispuesto en tu corazón dar sea exacta esto con el fin de ahorrar tiempo evitar confusiones y que tu sobre no sea abierto al darte cambio 2. Depósitalo en uno de los contenedores que te harán llegar nuestros servidores nunca entregues tu sobre a ninguna persona que no esté autorizada 3. Si por alguna razón no pudiste entregar tu sobre depósitalo en el buzón si deseas realizar una transferencia no olvides poner tu nombre completo y especificar el concepto ya sea diezmo promesa de fe o primicia Familia de Centro Cristiano El Camino te animamos a que te integres a los grupos de conexión los cuales están conformados de la siguiente manera red de matrimonios ellos se reúnen todos los lunes y martes a las 7 de la tarde red de hombres sus reuniones son todos los miércoles a las 7 de la tarde red de mujeres ustedes tienen una cita a las 6 de la tarde todos los viernes red de jóvenes somos uno ellos se reúnen todos los sábados a las 4 y 6 y media de la tarde si tienes alguna duda consulta el mural de grupos de conexión que se encuentra ubicado en la parte de atrás del auditorio o bien acude a módulo de información todos los martes a las 6 de la mañana tenemos una cita con Dios para orar e interceder por nuestra ciudad te esperamos muy bien pues te recordamos ya este próximo sábado que es que ya es pasado mañana ya nos vemos en el río de San Jeronimito a las 10 de la mañana para los bautizos si usted se va a bautizar lo esperamos allá de hecho en unos minutos más va a subir usted a su clase ya le vamos a dar ahorita las indicaciones para que tome su clase de bautismo que significa y todas las dudas que usted tenga ahí las puede resolver pero le recordamos próximo sábado entonces 10 de la mañana en el río de San Jeronimito hay un puente y abajo del puente por lo general estamos ahí ahí usted va a ver donde vea Pachanga ahí vamos a estar hermano ahí están los cristianos y le recordamos después de los bautizos vamos a tener un convivio como iglesia como familia así que no se vaya quédese llévese lo que usted quiera las tortillas los frijoles el cocoque el queso aunque sea y ahí a ver a ver qué hacemos con todo eso a ver y yo siempre le he dicho a los cristianos no bebemos pero como tragamos hermano que Dios nos perdone pero en vez de dar gracias vamos a pedir perdón de todo lo que vamos a comer pero bueno vaya no se lo pierda va a estar muy muy padre y es un buen tiempo donde tú vas a conocer un poco más a veces a la gente que no conoces hay la oportunidad para conocer un poco más a personas que pueden llegar a ser buenos amigos tuyos aquí está bien entonces no te lo pierdas nos vemos este próximo sábado a esa hora y el domingo estará compartiendo el pastor Gamaliel Aguado en la mañana en la tarde de hecho está aquí con nosotros estará compartiendo unos minutos más y el domingo estará compartiendo en la mañana y en la tarde creo que es creo que es todo póngase de pie vamos a seguir adorando a Jesús está usted listo para adorar a Jesús con todo su corazón en esta tarde muy bien pues cierra tus ojos yo te invito que te enfoques en Jesús que pongas toda tu atención en esta tarde en la persona de Jesús y que le adores con todas tus fuerzas y adorar es rendirte a Él expresarle a Él tu amor tus necesidades de Él dile Señor yo te necesito yo quiero conocerte yo quiero más de tu presencia porque no le comienzas a decir Señor yo quiero conocerte más yo quiero tu presencia yo quiero encontrarme contigo Señor en esta tarde en el nombre de Jesús te adoramos comienza a adorarlo con tus propias palabras abre tu boca y adórale con tus propias palabras te he adorado Señor Jesús te exaltamos te exaltamos te exaltamos sobre todo es tu nombre Jesús Jesús gracias por la cruz su Dios el precio que por mí cuando mi pecado fallí sublime amor tu gracia me salvó gracias por tu amor oh Dios oh Dios por tus manos por mí has tapado Señor con dos tu abrazo tu perdón lindo es el Señor en su trono está hoy te conozco rey rey y reina y reina altísimo 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 Señor Jesús 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 Hijo de Dios el amado del cielo en la cruz murió Señor digno es el Señor Señor digno es el Señor digno es el Señor digno es el Señor Llevando mi pecado ahí Su digno amor Tu gracia Gracias por tu amor, oh Dios Tus manos Tú por mí me has salvado, oh Señor Conozco tu abrazo y tu verdad Vivo es el Señor Que en su trono está Hoy te coronamos rey Y rey con poder Altísimo Señor Jesús, Hijo del Dios El amado del cielo en la cruz Murió Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Digno, digno, digno Digno es el Señor De suprema alabanza Digno es el Señor Digno es el Señor Digno, digno Digno es el Señor 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 Jesús Hijo de Dios el amado del cielo en la cruz murió digno es el Señor digno es el Señor por siempre y para siempre digno es el Señor dile santo santo es el Señor santo, santo, santo santo es el Señor solo tú eres santo santo es el Señor levantamos nuestras manos a ti Señor al único digno al único digno al único digno de recibir gloria, honra, honor alabanza nos presentamos delante de ti Señor porque solo tú eres digno por siempre y para siempre elevaremos nuestra adoración solo a ti Jesús porque tú eres nuestro Señor tú eres el Dios verdadero tú eres nuestra roca fuerte digno es el Cordero santo santo, santo santo santo, santo santo, santo, santo santo, santo vendrá la creación y damos gloria a Él tu prestigio tu prestigio por siempre y siempre santo santo, santo, santo santo, santo santo, 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 santo Dios santo, 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 es Él, levantamos, no es nada avanzar, hay que ir con esta, oh, santo, 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 Dios santo, superoso, ¿quién fue? Toda la creación te canta en ti Señor, y damos gloria a Él, Tú eres Hijo, por siempre, y siempre, Santo, 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 es todo poderoso, ¿quién fue? Toda la creación te canta, y damos gloria a Él, Tú eres Hijo, por siempre, y siempre, Tú eres Hijo, hoy levantamos nuestra adoración a Ti, a Ti Señor Jesús, porque sólo Tú eres Hijo, Sólo Tú eres Hijo, sólo Tú eres Hijo Dios, y hoy nos acercamos a Tu presencia, hoy nos acercamos Confiados, creyendo que seremos recibidos, que seremos agradables delante de Ti Señor, presentamos Nuestras vidas, en sacrificio vivo, santo y agradable a Ti Jesús, nos acercamos confiadamente al trono de Tu gracia, creyendo que encontraremos oportunos socorros Señor, Tú eres el Dios de nuestra salvación, Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Señor, me quiero acercar a Tu lado estar, Que el mundo amar, no amar, y la muerte negar, tu 달, tu delante de Ti Señor, me Pri잘o, cantando unidos, aleluya, Santo, santo, poderoso, gran gozo Al castigo, compadre, poderoso, gran gozo Quiero acercar, a tu lado estar Al mundo amar y las puedo odiar El valle de huesos, ven revivir Cantando unidos, aleluya Santo, santo, poderoso, gran gozo Al castigo, incomparable, poderoso, gran gozo Aleluya, Santo, santo, poderoso, gran gozo Al castigo, compadre, poderoso, gran gozo Allí levantamos nuestras manos Señor, dile Tiembla de ti la tierra, demonios huye ya Al mencionar tu nombre, rey de majestad No hay poder infernal, que pueda resistir Ante el poder y la presencia de El gran yo soy 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 Aleluya Santo, 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 poderoso, gran gozo Que siento Jesús Aleluya Santo, 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 poderoso, gran gozo Aleluya Santo, 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 monoso, gran gozo Aleluya Y compárame, poderoso, el gran Dios, el gran Dios, el gran Dios, el gran Dios. Dios, el gran Dios, el gran Dios, el gran Dios. Dios, el gran Dios, el gran Dios, el gran Dios. Dios, el gran Dios, el gran Dios, el gran Dios, el gran Dios. Dios, el gran Dios, el gran Dios. Dios, el gran Dios, el gran Dios. Dios, el gran Dios, el gran Dios, el gran Dios. Gloria a ti te damos la alabanza Abre su boca, abre tu boca y comienza a adorarle Abre tu boca y comienza a exaltarle Porque en este momento el Espíritu Santo está fluyendo Porque en este momento cosas poderosas están fluyen, están sucediendo Los demonios huyen en el nombre de Jesús Y la gloria de Dios desciende, el poder de Dios desciende Te adoramos Señor Jesús Proclamamos tu nombre A ti Jesús Aleluya Vamos, levanta tu mano, adora, le adora Está sucediendo, ahí está sucediendo Ahí está sucediendo en tu vida Que ha crecido Comparable Poderoso Tiemblante ti, decláralo Tiemblante ti Vamos, yo quiero que declares esto con fe Háblalo con fe Algo está sucediendo en tu interior Se está sacudiendo tu corazón Hay poder y poder infelizmente Que pueda resistir Ante el poder y la presencia de El daño sol 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 Todos juntos digamos Aleluya Aleluya Santo Santo Poderoso Granoso Hay vestido Comparable Poderoso Granoso Te adoramos Señor Jesús En el nombre de Jesús Con sus manos levantadas Hay una unción, hay un poder Hay una gloria de Dios descendiendo sobre tu vida En el nombre de Jesús Está descendiendo una revelación Del poder de Jesús en tu vida Está descendiendo sobre tu vida Una revelación fresca Genuina Por medio del Espíritu Santo De quien es Jesús, del nombre de Jesús De la persona de Jesús En tu vida Del carácter de Jesús En nuestros corazones Señor recibimos de ti Señor te adoramos Padre no hay nada más Que solo adorarte Declaramos tu grandeza Tu poderío Tu hermosura Señor Jesús Te amamos Te adoramos Señor Jesús